Quiero besarte esta noche sin vacilación Y yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna De como tu calumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da De quien, de quien se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Conmigo, conmigo, conmigo Yo quiero ser más de tu amigo Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna De como tú, conmigo, 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 conmigo Te quiero, te quiero, conmigo, conmigo Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido, latido, te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo ¡Bien! ¡Abrimos con lo mejor!